Buenas tardes amigos y amigas de NCDN, Canal 37. En el programa Tú opinas, estuvimos presentando a este ciudadano, el joven Juan Carlos Camarena, que ha venido a entregarse aquí en virtud de una acusación que pesa en su contra. Elega que la policía lo busca por el caso de 1.600.000 pesos. Vamos a recrear la información, vamos a hablar con la teleaudiencia por qué vienes a entregarte y qué acusación pesa contigo sobre ti. Yo vine a entregarme porque ellos me andan buscando, como que yo cambié un cheque, un cheque de 1.600.000 pesos. Yo no digo que no, pero yo cambié ese cheque sin saber de nada de lo que estaba pasando, eso fue por vía de un trabajo que yo fui, que lo puse por internet, me llamaron, me contactaron y cambié el cheque, quedé de ahí a trabajar el lunes con ellos, me dijeron trae tu papel de buena conducta. Cuando fui al Malecón Center a comunicarme con la persona, no di con ninguno de ellos dos, los llamé al teléfono, no estaban pagados los dos. ¿Quién te contrata para cambiar ese cheque? El señor se llama Enrique, según su nombre. ¿Pero alguna compañía, alguna empresa? Yo fui a retirar el cheque a una compañía que se llama Transporte Enrique, con un ford que me entregó el mensajero, que el ford tenía el nombre mío y el número de la cédula que autorizaba, yo retiré ese cheque de ahí, de esa compañía. ¿Y el cheque dónde está? O sea, el cambio, ¿dónde está el dinero? No, yo el dinero se lo entregué al mensajero, cuando le entregué el dinero al mensajero, él se fue conmigo y entró a la Secretaría de Educación parte atrás, me dijo, espérame aquí. Cuando después él salió, él me dijo a mí, mira, yo hablé con un jefe mío, le dije que tú te supiste la ruta, que tú sabes trabajar bien, ven el lunes temprano con tu papel de buena conducta. Me dijo, ¿tú tienes dinero? Yo le dije, no. Me dijo, pues toma esos dos mil pesos y ven temprano para que saquemos el papel de buena conducta. Ahí, parte abajo, que hay varias oficinas del gobierno que se saquen el papel de buena conducta. Cuando fui, me dieron las 12 del día esperando a esa persona y jamás. Eso fue el lunes que pasó. El martes, miércoles, jueves, esas personas, las policías, me andaban buscando. Incluso, al yo no saber nada, ellos mismos me pasaban por el lado una camioneta Isuzu, color blanca, doble cabina, por invivienda. Y le pasaba por el lado, yo no sé qué es lo que está pasando. Ellos fueron a preguntar a varios colmados con una foto mía con los cabellos largos. Me recorté, porque yo tenía una entrevista con esa persona y pensé que era una entrevista seria de trabajo, por eso me recorté. Ahora, no sé dónde ellos sacan la foto con esos cabellos largos, con mi nombre y con el apodo de Curio. Fueron a dos colmados y esas mismas dos personas me dijeron eso. Que después que la segunda persona me dijo eso, fue que yo creí eso, vine aquí donde mi papá, a hablar con ellos para ver cómo hacían la entrega. Veía a la policía y cuando yo hice la entrega, la cita ahorita aquí con una persona desde mi casa, el coronel Guerrero llamó a mi mamá y le dijo a mi mamá que si mi mamá no me entregaba, ellos me iban a entregar muerto, entonces, a mi mamá. Eso es todo. Usted es el papá del joven. ¿Qué alega usted en defensa de su hijo? Que él nunca se dedicaba a esas prácticas, que era un muchacho de trabajo. A él lo utilizaron esa gente y yo creo que se investigue en el caso porque se puede buscar todos los archivos que nunca he estado preso. Yo creo que he estado preso por nada. Ha trabajado en varias empresas y nunca se ha visto en esas... Bueno, estamos hablando de la pérdida de un millón seiscientos mil pesos, que no se sabe el destino de ese dinero. No, exactamente. Bueno, aquí tenemos al mayor Arnold, ¿verdad? Del Departamento de Investigaciones Criminales. Vamos a hacer entrega formal de este caballero. La policía anda detrás de él, ¿verdad? Hay una asociación. Vamos a ver cómo ustedes resuelven este caso y que aparezca ese dinero y usted pueda darle a la policía los datos que ella necesita para ubicar a las personas que tienen este dinero. Sí, exactamente. Y yo lo que quiero es que miren cómo me van a entregar ellos sin ningún problema físico, de golpe. Vamos a dar una vueltecita. No tengo nada de golpe, no tengo nada. Mayor, la idea es que ustedes garanticen la integridad física de este ciudadano, ¿verdad? Y que usen los métodos más modernos, más civilizados para... requerir la información que ustedes necesitan. Yo voy a estar de acuerdo con lo que ellos me digan para ayudarles en lo que sea. ¿Algunas palabras, Mayor? No, él se la garantiza todo. Todos sus derechos. La policía... ¿Qué procede ahora? ¿Se lo entregamos y ustedes qué hacen ahora? Vamos a llevarlo allá para investigarlo y pasarlo al Ministerio Público. Bueno, pues ya usted sabe, señor... ¿Cuál es su apodo? Curío. Bueno, le dicen Curío al señor Juan Carlos Camarena. Tiene 40 años. Sí, señor. Gracias por aceptar y venir a escoger a NCDN Canal 37 para esta entrega mayor. Gracias, señor. Formalmente le entregamos al señor Juan Carlos Camarena. Gracias por todo. Bueno, esperen, vamos a despedir. Un abrazo, dominicanos y dominicanas. Son testigos de esta entrega. Hasta luego.